¿Cómo no puedes parar de los cobersitos? Se llama Te Prometido, algo de Leo Dan Al estilo de los amigos Quintana Zia, compa Desde el Rancho en Rama, ¿cómo no, mi compa? Y dice, pues, así ¿Dónde va, mija? Te Prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro malestar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Ves conmigo, conociste Conociste el amor Y ahí te va, mija Y dice Suena Quintana Zia, en ese viejo Te Prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Conociste el amor Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana Sabiendo que mañana irás con otro A la tarde Llorarás Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo, conociste Conociste el amor El amor, sí El amor, sí El amor Pues conmigo Seguimos avanzando con mami, compa Jálese viejo